Música Tiempo, llegó el momento baby de meter el control Bájame ese cuerpo mal, yo te cuisto Súbese, temprana, meto, flama, el movimiento, leto, leto yado Tiempo, 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 tiempo yado Tiempo, tiempo, tiempo yado Tiempo, 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 tiempo yado Tiempo, tiempo, tiempo yado Tiempo, tiempo, tiempo yado Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No escondas todo eso que trae Yo baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No escondas todo eso que trae Paso sucio, que la que hay Piche wey, pensate que este es un marreino Para el play, de ese guille de carpeño Quieras más fuerte, no ves nenén y rey No das pa' na', conmigo está frito Leiche que el swing Se le pega a to'a la nena más que un gui-trim Yo soy la pesadilla de todos los trin-trim Y hacerte a cabo el magazine Conmigo no te la guille pa' de ristering Romp de rin-trim Chomper, chomper, chomper Vengan ya Chomper, chomper, chomper Les fues punyado Chomper, chomper, chomper Vengan ya Are you under run? Chomper, chomper, chomper Break it down Chomper, chomper, chomper No es me re Lo intolero Chomper, chomper, chomper Break it down Let's go Let's go